Y volvemos a la acción Esperen, esperen, esperen Esperen un momento cámara Listo Ahora sí, volvemos a la acción otra vez ¡Ayuda! Hay que ayudar a Fully Pero si le fui a ayudar Acá me tiren Se me colgó el brazo Pero tira hijo de... Me estás pegando, no tirando A ver, yo tome Tiene una idea A ver si te desmayo ¡Gané! 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 ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasó? Así no se puede, loco ¿Languchito? Sí ¿Por qué hace a mí loco? Esa es un chico ¡A mí con la puta! ¡No! Puede ser que no sepa levantar Y es que no sepa levantar Pílale... ¡Está bien! ¡Muja inmunda, Sáquil! ¡Sí! ¡A mí no me hakem스! ¡Dale a tu cuerpo, alegría! ¡Dale a tu cuerpo, alegría! ¡Mácale! ¡Nos sasen a tu cuerpo, padre! La cosa buena ¡Dale a tu cuerpo, alegría! ¡Acá esta! ¡Es mas tarde! No, ¿por qué? Con la ulti. Ustedes me matan en gol. Esto es bullying para mí. Estoy triste. Estoy sad. Ya ando con pelotas para caminar. Mátense. No. Joder, Lucas. Lucas. ¡Lucas sin ese! Bueno, Lucas. ¡Noooo! ¡Noooo! Pero bueno, no me dan la victoria. ¿Qué cosa sería de la vida? Bueno, ¿qué? Caminos de la vida. Otro copino. ¡Ay, amigo! ¡Oh! Pero, ¿lo tengo que hacer? ¡Más con ustedes, chicos! ¡Noooo! Estamos todos empatados. ¡Ah, no! ¡Ah! Oye, no veo seguidas. ¿Qué decís? No. No veo seguidas. Pero esto me entiendo. Bueno, sí. Está bien. Me parece correcto. Y después se quejan que voy por la vieja. Se la va con el coso. Pero... Nah. Por algo Julio va con la vieja. ¿Te gusta la vieja, Julio? No, porque a la vieja le gusta. La vieja le gusta también por eso. Ahí no sube. ¡Suéltame! Tengo que agarrar... ¡Cámara! ¡Ahí está, PR! ¡Pero no me lo esperes! ¡Cámonos! ¡Cámonos! La verdad era con el dinosaurio. Tú decís que tiene más victorias. ¡Tú debes morir! ¿La cámara se puede caer? Creo que no. No sé. ¡No! ¿Tú tengo que levantar a ser rápido, animal? Toqué aquí mucho. Muy rápido. Pero ya me... Me equivoqué. Tengo la oportunidad siempre de tirar al auto y nunca puedo. Sí. No sé. ¡Salí! No. ¡Un besito! ¡Salí usted! ¡Me la he mudado! ¡Suéltame! ¡No! ¡Me rehuso! ¡No! ¿Por qué te... ¡Tani me levanta! ¡Si yo me muero! ¡Tú te vienes saliviendo, Julio! ¡Vaya! ¡Me dejo! ¡No! 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 ¡Pero morí! ¡Se ponen una puta madre! ¡No! ¡No! ¡Dios santo! ¡Oh! ¡Cuidate por ahí! Voy a hacer a mi plan, pero ya me dejó el mudo. ¡Oh! ¡Estamos empatados, Julio! ¡Tenemos que tirarla! ¡Exacto! ¡Mira vieja sensora! ¡Estamos todos juntos! ¡Vení viejita! ¡Vení viejita! ¡Vamos a hacer un periódico! ¿Qué es usted? ¡No! ¡No! ¡Vos! ¡Suéltame! ¡Volvés! ¡Te extraño, Julio! ¡Vení! ¡Suélteme! ¡No! 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 ¡Aquí hay vidrio! ¡Aquí hay vidrio! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Es una basura! ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡Ok! ¡Tira los putos! ¡Ay! 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 ¡Putoto! ¡No! 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 ¡No puedo tirarlo! ¡Por qué... ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me cuesta tirar a la gente, no puedo ser tan malo! Tengo toda la oportunidad para tirar el auto y yo siempre no puedo. ¿Qué te cagas, Rizal? No, ya te equivoco y ya agarro el poste también. Toma un abrazo. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Sí? ¡Salí, soltándole! ¡Esto vive él! ¡Siempre vive él! ¡Listo! No, 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 no. Estuve manteniendo... Si no, te la pusiste, boludo, justo. ¡A la abuela, a la abuela, a la abuela, a la abuela! ¡Ya! ¡Oh, no, pendejo! Está haciéndome muerto, Rizal. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Estás a cagar! ¡Mucho tonto! ¡Soltaste, Skulli! ¡Soltaste! ¡Que te suba para arriba, pendejo! ¡No! ¡Pero esto es absurdo, pendejo! ¡Ah! ¡No, mirá! ¿Cómo que no, pendejo? ¡Mantá por el costado! Estoy intentando... ¡No! ¡Qué jugador! ¡Se cae ahí! ¡¿Te imaginas?! ¡No te pude que llegaste tan lejos para la molincha ahora! No, como dice... ¡Puta! ¡Ay, que se me iba a ca... ¡Vete! ¡No! ¡Qué chido! Bueno, por lo menos... ¡Árrate la abeja! ¡Metele! ¡Picale! Te cago a la abeja, boludo... ¡XXX! ¡Estoy apetando! ¡Te juro que estoy apetando! ¡Se la dio! ¡Se la dio! ¡Se la dio! ¡Se la dio! ¡Sí! ¡Amigo, pero no sí! ¡Amigo, amigo! ¡Ay, amigo, no se levanta! ¡La puta madre! ¡No puede ser que gane la vieja! ¡Para! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no se puede ser que me presentes sea tan... ¡EU! ¡EU! ¡No, para! ¡Gana una mágica! ¡Gana la auto! ¿Y qué tenés que haga, güey? ¡Y me gané! ¡Y me gané! ¡Y me gané! ¡Y me gané! ¡Vamos con él! ¡Bolú! ¡Mirá! ¡Bolú! ¡No! ¡No! ¡Por esta vieja de mierda! ¡Está! ¡Pocale! ¡Pocale! ¡Pero! ¡Te odio, vieja de mierda! ¡Esto ya sacó los hacks, boludo! ¡Prim! ¡Capo, Juli! ¡Sigue vivo! ¡Vená! ¡Aaah! ¡Pero me pasa que no le saca los pete! ¡Levantate! ¡El Santo Cristo! ¡Por el Santo Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Siento el cielo, señor! ¡Siento el cielo, señor! ¡Fue la ira y la tierra! ¡Peinará solo el poder del sol! ¡Oh, no! ¡Chacuchito! ¡Sí! ¡Para allá! ¡Me odio! ¡Pero, boludo! ¿Cómo te levantaste? ¡No! ¡Yo no soy humano! ¡O rompiste el control! ¡Me dejo de conectarse el show, tío! ¿Qué haces? ¡Ahí está! ¡Estamos jóvenes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Revancha! ¡Para, boludo! ¡Pero se empezó a saltar solo, boludo! ¡Todo! ¡Porque escoltaste el puto control! ¡Ay! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Vamos a trabajar! ¡Eh, para! ¡Gracia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ar weekends! Gracias por ver el video.